Hola gente, aprovechando que han estrenado la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, voy a enseñaros un poco esta figura que tenía aquí desde hace bastante tiempo, de Darkseid contra Superman, para que veamos y conocemos un poquito más quién es este tío, este Darkseid. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. Bueno, y antes de contaros un poquito más de este personaje, a todos los que os estéis preguntando, o estéis pensando que Darkseid es una copia de Thanos, pues estáis un poco equivocados, la realidad es que Thanos es del año 73, Darkseid aparece por primera vez en los cómics en los años 70, por lo tanto podríamos decir que aparece primero este malo maloso que el señor Thanos, pero vamos, es un poco ridículo porque ya sabemos que todos los malos malosos de los cómics, de las películas, de las series, la verdad es que son básicamente, están basados en lo mismo, en todas estas dictaduras que ha habido en el mundo mundial, y en los imperios que han estado conquistando el planeta Tierra, como yo que sé, el imperio romano, así en las series, en las películas, en los cómics, pues siempre se recurre a este típico tirano que quiere acabar con el mundo mundial, o con el universo universoso, Darth Vader, yo que sé, los necromongues de Crónicas de Riddick, en Stargate también venían todos con su imperio, bueno, da igual, podéis inventarlos, o podéis ver cualquier historia de ciencia ficción o mitológica, que siempre habrá un super tirano, que quiera acabar con el mundo mundial, y con el universo universoso, o el universo universoso, bueno, este señor es Darth Scythe, pues este es el villano, el villano, uno de los villanos más poderosos, podría ser el más poderoso del universo DC, que vive en su planeta Apokolips, que quiere buscar la antivida, la ecuación de la antivida, pues para que la gente deje, pues yo dije, lo típico, para dominar sus mentes, y bla, 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 lo típico que, bueno, los villanos que se aburren y... Quiero saber más cosas de Darth Scythe, que se coja los cómics, y que se coja la Wikipedia, si quieres, y es más fácil, y que, o que se vea algún vídeo de estos de YouTube, que te cuentan quién es este tío, y que investigue un poquito. Yo, la verdad, es que tengo esta figurita, ya os digo, basada en la pelea que tiene Superman contra Darth Scythe, esto, que tiene lugar en The Pit, The Pit es la prisión que tiene en el planeta Apokolips, Apokolips, que es el planeta de Darth Scythe, y bueno, esta figura yo me la pillé en Zabi, y he comentado que, veis, es una pedazo de figura que te resina, ¿qué ocurre con esta figura? Bueno, esta figura, me costó como... esta figura que cuesta una pasta, pues realmente costó bastante poco dinero, porque tiene un defecto que vais a ver ahora que voy a enseñar, que además la compren Zabi, en oferta, y además por estar como estaba, salió muchísimo más garata, no fui el único que le pasó esto en su momento, yo creo que hay muchísimos canales que en su momento, cuando compramos esta figura, les pasó todo lo mismo, que tenía rota la capa, la capa estaba partida, está partida por aquí, voy a ponerlo aquí de cerca, para que lo veáis, a ver, si me puedo poner aquí, la capa tiene ahí, no sé si se va a ver, ahí tiene una rajita, de lo que sí que se puede ver, veis, ahí se ve la capa, bueno, esa capa estaba partida, y bueno, Zabi nos hicieron un descuento interesante, a todos los que nos habíamos tenido este problema, yo creo que ellos sabían que, les había llegado una remesa de figuras, defectuosas, y al final, yo creo que esta figura salió por 30 a 35 euros, es un defecto que está ahí, la verdad es que, veis la figura, es un figurón, es cierto que tiene ese defectuito en la capa, que bueno, no quiero retocar, porque yo creo que si lo retoco, tengo que pintar, había que pintar toda la capa, y realmente, a no ser que la veas así de cerca, no te vas a notar, que la figura tiene, está así estorpeada, bueno, ya veis que la figura tiene, una base de rama, que son las que me molan a mí, bueno, la verdad que es una estatua flipante, la verdad es que la pose, todos los personajes, como veis, está basado en los personajes clásicos, tanto Darkseid, como Superman, tienen sus trajecitos normales, no tienen estos trajes tan opulentos, que llevan actualmente, en las películas, y en los cómics, bueno, los tiempos cambian, antiguamente, en los cómics clásicos, pues los trajes eran bastante más sencillos, pero ya estáis viendo, que qué pedazo de figura, de esculpido, la pose, me parece que está brutal, brutal, la escala está muy guapa, a lo mejor Darkseid, sería incluso más grande, pero bueno, está muy chula, así este tío, yo la tengo desde hace bastante tiempo, y bueno, yo creo que ha llegado el momento, la había llegado el momento de enseñar, la tenía siempre, la tengo por aquí, en esta vitínica, y yo creo que la verdad, es que fue una oferta, que aunque estuviera, aunque tuviera ese fallo en la capa, me parece una figura, que está espectacular, está, bueno, la verdad que ya la estoy viendo, ahora cuando la veis a las vueltas, veréis como es más en detalle, pero ahí parece, un figurón, y bueno, tengo también estas dos figuritas, de Slaves, que venían en un pack, de la Liga de la Justicia, es una versión diferente, de Darkseid, una figura pequeñita, pero es que está muy guapa, no, este Darkseid, pues si queréis, tiene una figurita, ya sabéis que siempre os pongo, alguna alternativa, barata, a figuras más caras, este es un pack que venía, con este Superman, es que no vale mucho la pose, de salida, de estilo cohete, y lo voy a apostar a lo mejor así, pero bueno, está muy guapa, ya lo veis, ya os digo, esto vale 10 euros en Amazon, es una alternativa barata, si queréis tener algo de señor Darkseid, me parece, bueno, tan guapas, tan chulas, a mí por lo menos Darkseid, me parece, está bien, ya lo estoy viendo aquí, está bien, si os digo, yo lo hubiera puesto en otra pose, una pose así, o así, así hacia arriba, me parece un poco rara, pero bueno, a lo mejor es que les cabía mejor en la caja, porque venía en un pack de dos, pero bueno, ya os digo, una alternativa barata, a esta figura, que ya no vais a encontrar, o sí, pero bueno, alternativa barata, siempre hay. y esto ha sido todo, esto ya os digo, es un vídeo súper rápido para enseñaros esta figura que tengo desde hace bastante tiempo, de Darkseid contra Superman, la verdad es que ya os digo, a mí me parece que está muy guapa, fijaos, mucho más, fijaos el tamaño que tiene, y vamos, ya os digo, que por lo que costó, por lo que costó, pese a que, ya os digo, pese al rotillo de arriba, me parece un figurón, ya lo estáis viendo, pose y todo, espectacular. Bueno, y esto ha sido todo, nada más que contar por hoy, a lo mejor algún vídeo de, a lo mejor algún vídeo de esos ridículos, de la gente dando opiniones, sobre, sobre películas y tal, pero es que a mí, me da un poco igual, no suelo ver vídeos de opiniones de la gente, me da igual lo que opines, si los veo, simplemente es un poco para, para ver cómo se trolean entre, los fans de algo, y los, los detractores de algo, si me mola, para ver cómo se pegan entre los unos y los otros, bueno, no sé, a lo mejor sí que hago un vídeo, enseñando mis figuritas de, mis figuritas de la Liga de la Justicia, que tengo, tengo algunas cuantas, es cierto que no tengo ninguna figura de Wonder Woman, porque todavía no he visto una figura de Wonder Woman, que haya dicho, uh, esta es la figura de Wonder Woman, que me voy a tener, hay algunas que son bastante caras, que a lo mejor sí, a precio medio que me gusta a mí, también encontraré una figura de Wonder Woman, que me convenza, pero, no sé, a lo mejor hago algún vídeo, en el que enseñéis mis figuritas de la Justiclick, ahora ya aprovechando el hype que hay, con esto del Sniper Cat, y nada más, nada más por mi parte, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado la figura, dejadme en los comentarios, si no os ha gustado la figura, dejadme en los comentarios, ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal, si no estáis suscrito, si os da la gana, ya os digo, haz lo que queráis, suscribiros, no os obligamos a dar, esto es gratis, esto lo hacemos por el amor al arte, y nada más, nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, o lo que se nos ocurra, hasta luego, chao, chao, bueno, no he pensado hacer ningún vídeo de estos de final, de estos que hago últimamente, si comentaros que ya habéis visto la promoción que he hecho, de unos vídeos que saldrán en el futuro, de mis robots de lanzarines, pero bueno, seguramente vaya a tardar, aunque va a ser algo cutre, la verdad es que, oye, hasta las cosas cutres, requieren su tiempo, es lo que hay, es lo que hay, pero bueno, os dejo aquí la promo, por si no lo habéis visto, y me despido, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!